El remoto de Inza Urral de media mano, acá está el segundo, puntos del terror, goooool, goooool El revampito me ha quedado, pero cuando no ha podido levantarlo a corazones a su vez que te lloran, te resen, te besan, te implorarán en Pinoza La primera que tocaba al mundo, lo empataba, una solución esta manera